Estas son las noticias más importantes de este martes 12 de marzo, en Apathingán una balacera dejó como saldo dos muertos, en Buenavista encontraron un cuerpo calcinado en un predio, en Morelia con una navaja un sujeto asaltó a los pasajeros de un camión de la ruta Roja 1, fue detenido por la policía, también en la capital michoacana un hombre murió al volcar su auto en la carretera Morelia Quiroga, hay un lesionado, de igual manera en Morelia, Julio Arriola Guillén, asume nombramiento como encargado de despacho de la Comisaría Municipal de Morelia, iniciamos. Buenas noches a todos los amigos que siguen la transmisión, les agradecemos el favor de la sintonía, el día de ayer se registró un asalto en un camión de la ruta Roja 1, sin embargo este delincuente que subió con un arma blanca y perpetró este atraco contra los usuarios de este vehículo de transporte público, fue detenido Marcos en una inedita movilización de la policía michoacana. Así es Conrado, rápidamente esta situación se denunció en 911, lo que permitió la captura de este sujeto, ojo, se le pidió a los afectados poner la denuncia respectiva, porque si no de nada sirve, y este delincuente pues saldrá a las calles a hacer lo mismo otra vez. Pues esta información y mucha más a través de Red 113, también ya hay nuevo comisario de la policía de Morelia, si te parece Marcos, vámonos a los detalles. Adelante Conrado. Iniciamos amigos. En Apatzingán una balacera dejó como saldo dos muertos. Dos cuerpos sin vida con lesiones de violencia fueron encontrados en una huerta de limón en el poblado Hacienda, la huerta del municipio de Apatzingán. Los fallecidos traían vestimentas tipo militar. La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación con relación a estos hechos. El personal de la unidad especializada en la escena del crimen se trasladó al interior de esta huerta, ubicado en el poblado en referencia, para realizar las diligencias respectivas. Uno de los ahora occistos fue identificado más tarde como José Armando, de 19 años de edad, de ocupación jornalero, quien a simple vista tenía una lesión ocasionada por un proyectil de arma de fuego. El otro fallecido también tenía una herida de bala y está en calidad de desconocido. También en la tierra caliente michoacana, pero en Buenavista, Tomatlán, restos humanos calcinados fueron localizados por las autoridades. Unos restos óseos calcinados aparentemente de ser humano fueron localizados en el predio conocido como el Cascalotito del municipio de Buenavista. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, el personal de la unidad especializada en la escena del crimen acudió al sitio para llevar a cabo las primeras diligencias con relación al caso. Al momento se ignora de quién pudieran tratarse estos restos y de cuántas personas pudieran ser. Sin embargo, ya fueron trasladados al servicio médico forense para realizar los estudios respectivos con respecto a su análisis e identificación. Informó Marrech 113, Javier Magaña. En esta ciudad de Morelia, un sujeto se subió a un camión de la Ruta Roja 1, asaltó a los pasajeros y fue detenido por la Policía Michoacán. Un sujeto fue detenido por los elementos de la Policía Michoacán después de haber cometido un asalto contra los pasajeros de un camión de la Ruta Roja 1 circuito en la ciudad de Morelia. Sobre el asunto se pudo saber gracias a contactos policíacos que el individuo se hizo pasar como un usuario más para abordar el vehículo del transporte público en referencia. Sin embargo, ya arriba sacó un arma blanca y les exigió a las personas que le entregaran sus pertenencias. Trascendió que el presunto ampón al cometer el ilícito descendió de la unidad con el objetivo de darse a la fuga. No obstante, los representantes de la ley fueron alertados del robo y activaron un dispositivo por la zona, mismo que permitió arrestar al supuesto criminal. El indiciado fue identificado plenamente por los agraviados y enseguida quedó a disposición de la representación social. Asimismo, se detalló que el atraco fue en el libramiento independencia de esta capital. Un hombre falleció y otro más resultó herido como consecuencia de una volcadura en la carretera Morelia-Quiroga a pocos metros del fraccionamiento La Hacienda. La víctima mortal del accidente está en calidad de desconocido y su cuerpo quedó debajo de un Chevrolet Xonic de color rojo con matrícula PGC-910L. En tanto, que el lesionado fue identificado como Willy de aproximadamente 25 años de edad, el cual fue canalizado al hospital civil con heridas leves. Patrulleros de la Policía Michoacán de Tránsito y Movilidad acordonaron el área y de las correspondientes averiguaciones se hicieron cargo los agentes de la unidad de atención temprana. Informó para Red 113, Javier Magaña. Julio Arriola Guillén es nombrado nuevo comisario de la Policía de Morelia. Como parte de los relevos institucionales en cada administración, la comisionada municipal de seguridad ciudadana, Julisa Suárez Bucio, anunció el relevo del encargado de despacho de la comisaría municipal, Abraham Ramos Ramos, función que estará a cargo de Julio César Arriola Guillén, quien cuenta con una trayectoria de casi dos décadas en la función policial. El ex encargado de despacho de la comisaría, Abraham Ramos Ramos, continuará en la corporación municipal, toda vez que se integrará como director de la unidad de investigación de la policía de Morelia. Con 39 años de edad, Arriola Guillén se ha desempeñado desde los 15 años de edad en áreas de seguridad, primeramente con su formación en el ejército mexicano, luego se integró a la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue responsable de varias áreas, así como coordinador regional de Zamora, mismo que en la Procuraduría General de Justicia del Estado, también tuvo diversas responsabilidades. El nuevo encargado de la comisaría de Morelia también cuenta con capacitación en el extranjero en el FBI de los Estados Unidos de Norteamérica. En Zamora, durante los primeros minutos de este martes, pistoleros ingresaron a una tienda de abarrotes, asesinaron a un ciudadano y también hay un adolescente lesionado. Durante los primeros minutos de este martes, sujetos armados a bordo de una motocicleta agredieron a tiros a un hombre en una tienda del fraccionamiento Altamira, en esta ciudad de Zamora, tras lo cual la víctima falleció y un adolescente resultó lesionado. Los hechos se registraron en el interior del negocio denominado Vinos y Licores Mora, ubicado en el paseo Altamira número 301 letra B, a donde se movilizaron agentes de seguridad pública ante un reporte ciudadano. Al sitio también arribaron los paramédicos de rescate y salvamento, quienes confirmaron el deceso de Jesús Alejandro F., de 32 años de edad, persona que tenía al menos tres impactos de bala en su humanidad. De igual forma, un menor de edad que se encontraba en el establecimiento al momento de la agresión, resultó lesionado. Él es Jordan A., de 15 años, mismo que fue auxiliado por los socorristas y trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social. El área fue acordonada en apego a la cadena de custodia y, posteriormente, agentes y peritos de la Fiscalía Regional, se encargaron de emprender una minuciosa recolección de evidencias y de testimonios para iniciar la carpeta de investigación con relación al violento suceso. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con más información. No sin antes recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras diversas plataformas, como lo son YouTube en Red 113. También nos pueden enviar sus WhatsApps al 4431-001135. En Twitter nos encuentra como Red113 Michoacán, en Facebook como Red113 y en Instagram como Red113 Michoacán. ¡Ya volvemos! Urgencias Médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433-459370. El Torito de Petate es una tradición que viene desde los tiempos de los primeros misioneros aquí en Michoacán. Significa el pecado, significa el mal, que el cristiano tiene que acabar para entrar a la cuaresma. La comparsa se completa de lo que es caporal, maringuía, caballito, apache y el viejito. Nosotros tenemos un grupo de puros dueños de Toritos de Petate que nos dimos a la tarea hace varios años de juntarnos para ponernos de acuerdo para terminar con esto lo que es la violencia. Sobre todo lo que queremos es de que no haya tantos machetes en las calles porque se supone que si tú vas a una fiesta tú no vas a ir con tu machete, con tu hacha, con tu pistola. O sea, es una fiesta como tal y debes de ir como gente decente a lo que es una festividad. Invitamos a todos ustedes a vivir de una manera ordenada, festiva, alegre, pero también respetando a los demás. En Salvador Escalante, el chofer de una camioneta perdió la vida después de que su unidad colisionó por alcance contra un tráiler, esto en la autopista siglo XXI. Una camioneta Dodge Caravan impactó en la retaguardia de un tráiler gasero en la autopista siglo XXI. A consecuencia de lo sucedido, el conductor de la unidad pereció al salir proyectado de la misma. En tanto, el camión fue abandonado por su chofer metros adelante. Este accidente fue en el kilómetro 73 más 900 del tramo carretero Pátzcuar Uruapan, en las inmediaciones de la población de Siragüen, en Salvador Escalante. El vehículo de la obra oxiso es uno de color gris, oscuro, con placas de circulación de esta entidad federativa. Trascendió que el fallecido al momento está sin identificar. La emergencia fue atendida por el personal de rescate y salvamento, el cual confirmó el deceso del automovilista. El área fue resguardada por los elementos de la Policía Federal de la División de Seguridad Regional. El personal de la Coordinación General de Servicios Periciales y los agentes ministeriales de la Fiscalía Regional de Justicia se hicieron cargo de las diligencias competentes. El tractocamión contra el que colisionó la Caravan es uno de la compañía Global Gas. Este fue asegurado por los guardianes del orden, estaba abandonado. Luego de una intensa movilización policíaca, elementos de la Policía Michoacán lograron recuperar una camioneta y detener a dos presuntos ladrones, quienes la despojaron a su dueño con violencia. La Policía Michoacán detuvo a dos sujetos acusados de robar con violencia una camioneta en la comunidad de Chaparaco, en el municipio de Zamora. El arresto fue hecho en el municipio Tangancícuaro y la unidad además fue recuperada. En este tenor se pudo saber que la parte afectada alertó a los guardianes del orden sobre lo ocurrido y los agentes emprendieron una fuerte movilización para dar con el vehículo y los zampones. Al final, los ahora impuntados fueron detectados y capturados en la carretera nacional a la altura de la estación de gasolina del Vigar. Los iniciados fueron identificados como Miguel Ángel A. de 29 años de edad y José P. de 27. Asimismo, se les fue asegurada una pistola de calibre 380 milímetros, así como el vehículo robado, que fue recuperado por los policías, que se describe como una camioneta de la marca Mitsubishi Pickup de color blanco con matrícula MU-3794M de esta entidad federativa. Los aprendidos y lo incautado quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para la conducente. En Zamora, un comerciante fue baleado en la colonia El Vergel. Está grave de salud. Un conocido comerciante zamorano fue atacado a balazos por sujetos armados, quien tras perpetrar la agresión se dieron a la fuga. La víctima resultó lesionada y fue hospitalizada. Esto sucedió en la avenida Jacarandas, entre las calles Pino y Magno de la colonia El Vergel. Al lugar acudieron los agentes de seguridad pública y unos paramédicos de la Cruz Roja. Estos últimos le brindaron los primeros auxilios a Carlos Alberto, de 29 años de edad, y fue canalizado a un hospital. La Fiscalía Regional de Justicia ya indaga el asunto. En la ciudad de Morelia ocurrió una aparatosa volcadura en el libramiento de esta capital. Hay dos lesionados. Dos personas resultaron lesionadas como consecuencia de un choque volcadura en el libramiento independencia de la ciudad de Morelia. La colisión fue entre un par de vehículos compactos, uno de los cuales después volcó. A raíz del incidente, los carriles de la citada vialidad fueron cerrados por varios minutos por los guardianes del orden para evitar otro accidente. Los pacientes fueron atendidos por unos paramédicos locales y estos determinaron que los ciudadanos no tenían heridas de gravedad, en tanto que los oficiales de tránsito se encargaron de los peritajes competentes para definir responsabilidades. Por enésima ocasión, la policía y las corporaciones de auxilio exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución para evitar sucesos lamentables y otras consecuencias. Después de las maniobras de ayuda, la circulación vial fue restablecida en el área. Informo Parre 113, Javier Magaña. En esta ciudad de Morelia se registró el deceso de una niña en la colonia El Realito. La Fiscalía General del Estado investiga los motivos. Los elementos de la Fiscalía General del Estado investigan el deceso de una menor que fue encontrada adentro de un domicilio ubicado en la colonia El Realito. A la fallecida no se le apreciaron huellas de violencia, así lo confirmaron contactos policíacos. La situación ocurrió en un inmueble de la calle Patriotas de Jalisco. Al lugar arribaron unos paramédicos que confirmaron el deceso de la pequeña, quien respondía al nombre de Renata de solo 5 años de edad. Los oficiales de la policía de Morelia acordonaron la zona en apego a la cadena de custodia y el caso quedó en las manos de la unidad especializada en la escena del crimen. Será la necropsia de ley la que determine las causas reales de la muerte de la pequeña. La mejor publicidad la encuentras en Red 113. Anúnciate con nosotros al número 4433-187012. Red 113, la mejor opción para ti. Gracias por continuar con nosotros en el noticiero de Red 113. Les comento brevemente que el Ayuntamiento de Morelia sostuvo una mesa de acuerdo con los propietarios del predio Caja Grande. El Ayuntamiento de Morelia, Gobierno del Estado y los propietarios de los lotes que componen el predio Caja Grande, ubicado al norte de la ciudad, instalaron una mesa de diálogo para determinar el proceso a seguir a la problemática que se suscita en el lugar, en donde recientemente se observó la presencia de ocupación ilegal de personas en los terrenos, bajo la premisa de que prevalezca el Estado de Derecho para solucionar el conflicto. Los involucrados relataron que en las últimas horas un grupo de personas de una supuesta organización social comenzaron a instalarse en sus tierras, hecho ilegal, lo que alertó a los propietarios, quienes de forma inmediata se agruparon y solicitaron audiencia ante las autoridades pertinentes. El director de gobierno del Ayuntamiento, Pedro Vázquez, recibió un grupo de representantes de todos los propietarios para escuchar su versión de los hechos y recibir un pliego a la documentación que los acredita como dueños de la tierra, así como la copia de algunas denuncias ya interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. En ese sentido, afirmó que el municipio cumplirá con su responsabilidad, que es la de dar seguimiento desde el apartado administrativo, lo que incluye desplazamiento a la zona y a la clausura de obra a construcciones en caso de ser necesario. Siete jóvenes resultaron deshidratados, fueron ayudados por paramédicos y trasladados a un hospital en Lázaro Cárdenas. Siete jóvenes sufrieron deshidratación como consecuencia del calor y el exceso de actividad física realizadas en las actividades culturales del colegio de bachilleres, sitio en el que estudian, esto en las instalaciones del malecón cultural. Por tal consecuencia, los miembros de la Administración Portuaria Internacional, así como Protección Civil Municipal, se encargaron de darle atención prehospitalaria a los jóvenes y trasladarlos a un oso comio para su mejor atención médica. Informo para Red 113, Javier Magaña. En otra información, del 15 al 17 de marzo se llevará el segundo festival de gastronomía en las instalaciones del recinto ferial. Para enaltecer la riqueza cultural y gastronómica de Michoacán, se llevará a cabo el segundo festival de la gastronomía de Michoacán, donde además se realizará el 16º Encuentro de Cocineras Tradicionales, que contará con la participación de todas las regiones del estado, actividades que se realizarán del 15 al 17 de marzo en las instalaciones del recinto ferial. Este evento contará con la presencia de 48 cocineras tradicionales, que mostrarán más de 240 platillos de todas las regiones del estado y nos ayudará a atraer a muchos visitantes locales y turistas. Esperamos una afluencia solo para cocineros de 18 mil personas, superando la meta del año pasado, que fue de 15 mil visitantes, informó la secretaria de Turismo Estatal, Claudia Chávez López. El titular del sector detalló que la premiación del Encuentro de Cocineros se dividirá en cinco categorías, Mejor Platillo de Cuaresma para Maestras Cocineras, Mejor Platillo de Cuaresma para Cocineras Tradicionales, Mejor Platillo de Rescate, Mejor Platillo de Fiesta y el Mejor Platillo de Votación Popular. Además, se tendrá la participación de más de 300 estudiantes de ocho instituciones educativas de media y superior de Morelia, especializadas en gastronomía. Hay nuevo director del penal de alto impacto, así lo da a conocer la Secretaría de Gobierno. Después de la destitución de Alejandro Tavera Montero como director del penal de alto impacto localizado en el municipio de Charo, debido a los sucesos violentos registrados el fin de semana anterior, que dejaron un interno muerto y dos lesionados, fue nombrado ya en su relevo Alberto Padilla Untiveros. La separación del cargo de Tavera Montero fue anunciada desde el domingo pasado por la Secretaría de Gobierno. Al mismo tiempo, se comunicó que fueron reubicados varios presos, además de que se hizo una inspección en conjunto con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con el objetivo de detectar objetos ilícitos al interior de la cárcel. De igual manera, el secretario de Gobierno, Pascual Sigala, ordenó que estas revisiones se hicieran con mayor frecuencia en este y en todos los penales estatales. Se espera que con la designación de Alberto Padilla como director de la cárcel, se eviten más escenarios violentos como el que ocurrió y se garantice precisamente que las inspecciones sean cotidianas para no dar cabida al autogobierno entre los presos ni a la posesión de objetos ilegales en la cárcel. Policía Michoacán vigila la biosfera de la mariposa monarca. Con la firme convicción de vigilar, proteger y preservar la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, la Secretaría de Seguridad Pública mantuvo un operativo de prevención desde el pasado mes de octubre en la zona oriente de la entidad, principalmente en los municipios de Ocampo y Angangueo. La unidad ambiental de la Policía Michoacán reforzó la operatividad en dichos puntos ante el arribo de miles de mariposa monarca que recorren cerca de 5.000 kilómetros provenientes del sur de Canadá y el norte de Estados Unidos de América, mismas que a partir del próximo 21 de marzo parten de esa zona de la entidad y otros municipios del Estado de México. El Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, indicó que se fortalecerá la Coordinación General de Servicios Periciales. El Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, se pronunció por el fortalecimiento de la Coordinación General de Servicios Periciales a través de la atención a los diversos rubros como infraestructura, capacitación y equipamiento. En reuniones de trabajo, el Fiscal General puntualizó que el área pericial es un tema medular que ha permitido sustentar científicamente las tareas de investigación y lograr el esclarecimiento de los hechos. De ahí que refrendó su compromiso de afianzar que esa área que acorde a las exigencias del sistema penal acusatorio ha tenido una evolución importante en los últimos años. Durante su intervención, el Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, Pedro Gutiérrez Gutiérrez, informó que Michoacán se encuentra entre las 10 entidades del país que cuenta con una infraestructura adecuada en la bodega de evidencias, tanto en especificaciones como la implementación de un sistema informático que permite preservar y manejar apropiadamente los indicios. Otro de los temas analizados fue el proceso de certificación de los laboratorios de química, balística, dactiloscopia, documentos cuestionados, criminalística de campo y medicina forense, que lleva a cabo la International Criminal Investigate Training Assistance Program, que permitirá establecer diversas mejoras operativas. Informo para Red 113, Javier Magaña. Y tenemos información relevante del Congreso del Estado, Javier Magaña con los detalles. La bancada del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, a través del diputado Fermín Bernabé Baena, propuso en el Congreso la iniciativa para que los ciudadanos puedan promover directamente un juicio político en contra de funcionarios. El diputado explicó que de aprobarse esta propuesta, las comisiones de gobernación y asuntos constitucionales serían las que analizarían las denuncias y tras un dictamen en caso de proceder, las llevarían al Pleno con derecho de audiencia para el denunciante. Informo para Red 113, Javier Magaña. Amigos, muchas gracias por seguir la transmisión. Les agradecemos que nos hayan sintonizado durante todo el noticiario de Red 113. Así es, nos esperamos durante las próximas horas con más información a través de nuestras diversas plataformas. Que tengan un excelente descanso. ¡Muy buenas noches!